Amigas y amigos, muy buenos días, un soleado día aquí en la cruz, frío sí en la mañana, tremendo, tremendo, por Dios que hacía frío. ¿Saben? Hoy día, lo miscelánico primero. Hay una playa, o un sector de una playa, en el sur de Chile, más bien la zona central, que se llama Pichilemu, y al sur de Pichilemu hay un lugar que se llama Puertecito, o Puertecillo, está la cuesta Aguja, para poder llegar a Puertecito. Ahí con el tsunami se lo llevó todo, se lo llevó todo. Una prima mía se salvó, agarraba un cactus, todavía se están sacando las espinas. Y miren, estas piedrecitas empezaron a aparecer después del tsunami, y en la playa hay este tipo de piedras, piedras casi cilíndricas en total, unas pelotitas, empezaron a aparecer en la playa. Y todavía están apareciendo. Por favor, no haya mucho que dejar sin piedrecitas en la playa. Me las mandó de regalo. Y le agradezco, no sé esto, que está muy bonita. Como para donar aquí un rinconcito, está muy bonita. Gracias, Claudita, te pasaste. Que ya me vean estos videos. Ayer fui al Bugatún. Bugatún, Bugatún, Bugatún. Donde se juntan todos los ex cadetes de la escuela naval, a celebrar el 21 mayo. Y estábamos nosotros, yo estaba invitado como ex cadete de la escuela militar, y como ex oficial de ejército. Y lo pasamos, pero sensacional. Yo lo pasé muy bien. Gente muy agradable. Había un almirante en servicio activo, que estaba representando al comandante en jefe de la armada. Y habían otros almirantes en retiro, habían oficiales en servicio activo, como también en retiro. Fue un almuerzo, todo conforme a las normas que ellos tienen. Ellos tienen una serie de tradiciones, de embarque, de la balsa, etc. Pero fue algo realmente entretenido. Lo disfruté. No tomé. Y bueno, le di un besito a una copita de vino. Para poder acompañar un poquitito el plato de fondo. Pero estaba todo muy rico, muy bien atendido. En la armada se caracterizan por una muy buena atención. Y los mayordomos. Así que lo pasé muy re bien. Y así, como estamos hablando de buen comer, vamos a hablar de los que siguen un poquito más a la izquierda que los pelotudos que terminamos ayer, que los de la democracia cristiana. son los radicales. Ya una especie casi en extinción. Los radicales nacen en Chile, en la Serena. La Serena y Coquimbo allá nacen. ¿Ya? Un señor gallo y otro mar. ¿Ya? Y forman el movimiento radical. Este movimiento radical tenía como finalidad oponerse también a la izquierda. Oponerse a la izquierda tal vez no clericalmente como era la democracia cristiana, sino que más bien oponerse con trabajo, con sus ideas a la izquierda. Y lo lograron. Formaron un gran partido radical. Tuvieron tres gobiernos. Tres gobiernos radicales. El gobierno de Don Pedro Aguirre Cerda. El gobierno de Don... ¿Cómo se llama el que murió? ¿Pinto? No. Bueno, Don Gabriel González Videla y... Juan Antonio Río. Pedro Aguirre Cerda murió durante su mandato. Eh... Hizo grandes obras. La señora... Eh... Fue realmente una primera dama de primera. De primera. De primera. De primera. Yo creo que era la primera primera dama de Cuba en el país. Cuba en Chile. Fue una mujer muy querida. Quiso mucho el bien. Se preocupó de... De fomentar, organizar a las mujeres. Eh... En esa época ellos mismos fomentaron el voto femenino. Hicieron un gran... Una gran labor. Fueron muy buenos gobiernos. Muy buenos gobiernos. Con una sola... Con una sola... Con una sola... Eh... Un solo detalle. Que se les podría sacar en cara. Que... Del plato... Llevaban algo para adentro y el resto lo daban. Siempre se quedaron con algo los radicales. Arrobar, arrobar gobiernos radicales. Pero nunca tanto como ahora. Nunca tanto como ahora. Y fueron tres muy buenos presidentes. ¿Ya? Y que la izquierda... Trata en estos momentos. En estos días. En esta época. De hacerlos como que eran presidentes de ellos. No. Ellos eran contra la izquierda. Don Pedro Aguirre Cerda. Una persona pero de extracto muy humilde. Un profesor. Una persona de extracto muy humilde. No estoy diciendo que los profesores sean todos de extracto muy humilde. Pero en esa época sí eran normalistas. Y que llegó a ser presidente de la república. ¿Ya? Y gobernar es educar. Él creó... Fue el asunto de la educación primaria. Donde todos los niños tenían que estudiar. Fue un gran presidente. Don Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Por algo... No hay ciudad que no haya alguna calle con el nombre de él. Don Juan Antonio Ríos fue un presidente que graciamente le tocó la Segunda Guerra Mundial. También murió en su mandato. Y le tocó un país pobre. A causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero igual tuvo un buen gobierno. Igual tuvo un buen gobierno. Y continuador de las grandes obras de Pedro Aguirre Cerda. Y después vino don Gabriel González Videla. Nadie puede decir que Gabriel González Videla era de izquierda. Porque Juan Antonio Río era de izquierda. Aquí dicen que Pedro Aguirre Cerda era de izquierda. ¿Por qué? Porque era humilde. No... No se aprovechen los dialécticos. Los que vamos a hablar mañana. No se aprovechen. ¿Ya? No vengan a aprovecharse. Aquí hay gente muy pobre. Y les puedo asegurar que la gente más pobre y más humilde de este país vota por la derecha. Y... Don... 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 Gabriel González Videla se casó con una señora alemana. La Miti Markman. Don González Videla murió hace como dos años atrás. De 101 años. Una mujer bellísima. Que le ayudó mucho. El viejo era medio bueno para el deseo. Ella varias veces lo echó de la casa. Pero el compadre llegaba igual. Y como vivían en la moneda. El compadre llegaba igual. Porque tenía que llegar en la moneda. Porque en esa época los presidentes vivían en la moneda. Eh... Y también fue un muy buen presidente. Fue el primer presidente a nivel mundial. Que pisó territorio antártico. Imagínense la importancia geopolítica. De esa acción. La visión geopolítica de González Videla. Era el primer presidente de alguna nación del mundo que pisa la Antártida. Eso es como clavar bandera, ¿no? Esa fue la visión. Fue un gran presidente. También le tocó recuperar el país, ¿no es cierto? Después de la guerra. Si le tocó ya... Los fines de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y fueron estos tres presidentes radicales que fueron buenos presidentes. ¿Para qué estamos con tonteras? Fueron buenos presidentes. Y esos son los radicales. Los radicales son gente de tradición. Es gente que le gusta la amistad, la camaradería. La tradición del pueblo chileno. Pero tienen un... No digo que es un pero. No. No. Tienen una gran cualidad. Los radicales, la mayoría son masones. Y no creen en Dios. O sea, saben que Dios existe. Pero se declaran agnósticos. ¿Ya? Pero los radicales fueron muy buenos presidentes. Y los radicales actuales. O los que se dicen radicales actualmente. Son socialistas, no más disfrazados de radicales. Si no existen los radicales antiguos. Los radicales antiguos serían todos de derecha en este momento. Serían todos de derecha. O de centro. Pero ese es el radicalismo. Los radicales eran... Oye. Saquémosle lustre a nuestro país. Y con lo que tenemos... Seamos grandes. Esa es la idea de los radicales. Los radicales no se dejan llevar por ideología extranjera. Los radicales no se dejan llevar por lo que el otro piensa. Los radicales se dejan llevar por cosas que son realmente del pueblo. Yo he conocido viejitos ya que son radicales. Y que es gente, pero... Valora las costumbres chilenas. Valora... Valora nuestros emblemas patrios. Le tiene un respeto único a nuestras fuerzas armadas. Le tiene... Pero... Celebra cada aniversario patrio. Esos son los radicales antiguos. Los radicales nuevos ya era el nombre nomás. Se aprovecharon del nombre. Porque de radicales no tienen nada. Salvo que pueden ser... Puede que sean mazones. Pero yo le digo más. La mazonería en Chile... No es de izquierda. No es de izquierda. La mazonería de Chile es de centro. Y la mazonería busca la sabiduría a través de la filosofía. Eso es lo que buscan. Y son absolutamente... Basados en las costumbres originarias de cada pueblo. Así que no vengan ahora los radicales a tirárselas radicales. Mañana vamos a pasar a hablar ya de lo siniestro. No de lo siniestro, sino que les voy a explicar qué es el marxismo. Y cómo empezó el socialismo. Y de qué se trata. Y qué es lo que pretende. Pero no podía saltarme a los radicales. Porque fueron tres grandes presidentes que tuvo Chile. Hay grandes personas que son radicales. Y como muchos pertenecían a la mazonería. Hay grandes personas en este país. A quienes yo respeto y quiero mucho y recuerdo con mucho cariño. Que fueron mazones. Y sé que eran radicales. Pero alegaban contra los radicales actuales. Porque no se sentían representados por ellos. Los radicales estuvieron de acuerdo con el gobierno militar. Tal vez tenían algunos peros. Tal vez tenían algunos peros. Pero estuvieron de acuerdo con el gobierno militar. Y no vengan a decir lo contrario. Esos fueron los radicales. Ya hemos hablado de la derecha. Hemos hablado de la derechita cobardia. Hemos hablado de la democracia cristiana. Y todo el desastre que nos dejó el señor Frey. Si es que mereces que yo lo trate de señor. El narigón. El ñatito. Hemos hablado también hoy día. De los radicales. Y seguiremos hablando. Hasta que lleguemos a los más siniestros de todos. Que no sé si nombrarlo o no. Porque puede que me manden a matar. Pero no importa. Aquí está mi pecho. Fío un bocatún. Soy valiente. Y me la puedo. Amigas y amigos. No se olviden nunca que yo los quiero mucho. Y que vivo así.